Felicidades por este reconocimiento. Es un honor, es un honor para mí y sobre todo una alegría que una gente tan importante como el senador Miguel Ángel Mancera nos haga el honor de hacernos un reconocimiento. Yo creo que es el mejor, uno de los mejores reconocimientos en mi vida. Para el primero yo creo que es el aplauso del público. Yo estoy cumpliendo 50 años de comediante, ya cumplí. Estoy feliz con la vida, gracias a todos ustedes, a mi prensa de toda la vida. Muchas gracias, Dios los bendiga, Dios los cuide y felicidades. Oiga señor, ¿cómo está de salud? ¿Lo vemos muy bien? Bien, me siento muy bien, me cuido, siempre me he cuidado. Me siento muy bien, muy completo y además estoy en la gira del adiós que va a durar. Es como 10 o 12 años. Oiga, salieron, hace poco tiempo salieron unas fotografías en la playa con unas niñas que dicen que son sus hijas. ¿Qué es cierto? No, no, ¿sabes qué es? Es una calumnia, hermano, porque no puedes hablar si no estás informado. ¿Sí? Son las niñas de mi asistente. No, no, yo no. ¿Sabes qué? Hasta se me hace. Bueno, lo mismo, lo mismo, es pura mala información y calumnias porque hay que respetar la vida de la gente, ¿no? Y yo, yo tengo mi familia, mi esposa y mis hijos. Eso es todo. No hay ni más que decir. Y antes tus rumores, tal vez, de infidelidad, que alguna vez también se suscitaron estos rumores de infidelidad. ¿Qué puedes ir al respecto? Porque ya ve que ahorita... Nunca ha habido burlores de infidelidad. Míos, fíjate que ahí sí te falló. Gracias. Gracias. Nunca habido. Por eso que estamos preocupados. Bueno, presentes no, no, no llega. No, pero ¿cuál? ¿Cuál rumores? Precisamente por esta nota que salió de las camelitas no reconocidas. A ver, creo que no escuchaste lo que dije. Es una calumnia. Porque son las hijas de una señora que trabaja conmigo. Es todo. Tengo mi esposa, mis hijos, los quiero mucho. Es muy honorable su situación de ella con sus hijitas. Ella vende artistas. ¿Y ante estas calumnias, cómo reaccionó la asistente? No, pues mi familia sabe que no es cierto. O sea, los conocen. O sea, sabe que es... La gente que hizo eso fue alguien que no está informado. Nomás lo dijo porque... como chisme. Pero pues hasta ahí yo estoy muy tranquilo. Yo no hay nada que decir. ¿Sí? No llevan mi apellido, no... no llevan mi sangre, no. O sea, tiene su propio... su propio papá. Hasta pena. Pena me da que me digas... Y como dato complementario, señor, ¿qué opina de la infidelidad ya en temas generales? Yo no te podría decir una cosa. Yo no te podría hablar de engaños porque si te digo que no es cierto es una mentira. Puede ser una mentira. Pero si te digo que sí es cierto, sí, es una falta de educación y una falta de respeto a mi familia. Gracias. ¿Puede sugerlas unas gotitas, por favor?